Lo tiene mi amigo Ferrusca dormido, no pasa nada, un par de golpecitos se va a llevar. Cómetelo. ¿Qué golpecitos? Cómetelo. Que tan sado, tampoco te creas que me puedo tirar hacia de huello. Bueno, si te mata, pues no puedes matártelo. Anda, se pueden tamear los arges. Claro, tienen que activarlo, claro, si no, no podía estamearlo, es lógico. ¿No? Ve lo que ha puesto en el chat. ¿Qué ha puesto? ¿Lo ha tameado ya o no? A ver. Que no sé si se le ha dormido ya. Ah, no, está aquí. Pero así le baja el rendimiento. Ya que me quitas bichos, pues yo le bajo el rendimiento al tuyo. Vale, os te digo algo, os te digo algo. Ya le metí dos hostias, ese te graba. Hay otra argentavis, hay otra argentavis. 45-34. No te falta ni nada, muchachos, para matarme. Olvidaos de este teranodon, ¿eh? Vale. Sí, sí, vamos a la argentavis porque ese tera ya está muerto. Sabes que no me puedes matar, ¿no? ¿Qué dices? Sabes que no me puedes matar. Yo no te he matado, ¿eh? ¿Sabes, no? Pero qué karma, bobos. Buah, tío, ya no leo el chat. Espera. Joder, mía. Si existiera el karma, el karma ya se hubiera muerto más de una persona. ¿Qué estás contando? No te quedan horas de juego, muchachos. ¿Cómo le has habido? 45-34, chavales. Vale, vale. No, igual, sí, sí. 45-34. Si va a venir, le voy a hacer lo mismo ahora a Stratus y va a ser... Buah, ya le metí como tres o cuatro hostias a su tera, que se joda. Porque no hay redes. Llego a tener redes y ya tengo que ya tomar por culo. No, porque no te venden redes. O sea, ¿qué sentido tiene que vender el...? No lo sé, tío. No lo sé. No lo sé. Que disfrute de su nerfeo de nivel. No, no lo sé. ¿Qué tal? No, no lo sé.